Hasta el día de hoy me sorprendía que el Atleti no le hubiese ofrecido la renovación a un jugador como Markel, que lleva muchísimas temporadas, que ha dado un gran rendimiento, que ha jugado más de 500 partidos desde la distancia. Me sorprendía mucho y ahora también me sorprende que verle a Markel con otra camiseta se va a hacer raro, pero se ha tomado esa decisión que era probar nuevas experiencias y desearle lo mejor en la nueva etapa. Para que la Real pueda entrar al séptimo, el Atleti tendría que fallar, pero lo importante es que la Real sea capaz de ganarle al Madrid en Anoeta y luego ya miraremos a lo que pasa en Bilbao. Pero lo que sería una pena es que el Atleti fallase y la Real... ¡Gracias! ¡Gracias!